...de la ciudad. Buen día Vicky, ¿cómo estás? Carlos te habla. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás Carlos? Buen día a la audiencia. Bien, y acá con Raúl y con Bruno en el estudio. En realidad tuvimos una coincidencia de cruces, porque dijimos, la vamos a llamar a Vicky hace una semana, producto de que había pasado el Ministro de Justicia por el Congreso de la Nación. Vos justo habías presentado un reconocimiento que creo que se hizo efectivo esta semana al doctor Pedro Sotile por su militancia en derechos humanos vinculados a la diversidad y vimos semejantes definiciones que atrasan. Una semana antes de eso, la vicepresidenta de la República hizo una especie de reivindicación de buena parte de familiares, de genocidas y demás. y la verdad que es un tiempo tan contrahistórico que nos venía bien escucharte un poco. ¿Qué pensás de este tiempo argentino vos? Sí, bueno, un poco lo que planteás esta semana. Tuvimos un reconocimiento y un momento de encuentro que realmente fue muy pertenido y merecido por a Pedro y en la persona de la persona de Pedro para toda la lucha del colectivo, ¿no? Y además justamente en base a lo que planteás, ¿no? En este contexto donde ya no desde las redes sociales algún desubicado, alguna mala persona, algún tuitero genera alguna información desagradable, ¿no? Sino un funcionario del Estado Nacional, en este caso el Ministro de Justicia desconociendo, negando las leyes que nuestra democracia conquistó y los derechos del colectivo de la diversidad, ¿no? Entonces, ya hace mucho tiempo veníamos trabajando con Pedro y con otros compañeros y compañeras también, ¿no? Los derechos del colectivo y bueno, y se dio justo en estos días nada, este reconocimiento muy hermoso que me ayudaron, me acompañaron en la entrega a sus hijos, pequeños, divinos y también eso ayuda mucho a generar esos ámbitos de encuentro y de repensar este tiempo de tanto ataque a los derechos, a los derechos humanos que tienen que ver con la memoria, la verdadera justicia, los derechos de la diversidad, a los derechos de los adultos mayores, lo vimos en las represiones de las últimas semanas, a los derechos de las infancias, ya han reprimido a niñas, la niña, pero también quieren bajar la imputabilidad y bueno, claramente es un gobierno que maneja estándares de crueldad comparables y no hubiera dudas con la última dictadura, ¿no? Vos sabés que pensaba, yo trato y voy a tratar de que los tres seamos lo más prudentes posibles, pero es una forma de revictimizar a buena parte de la Argentina otra vez, ¿verdad, Vicky? Yo estoy convencida que esta es una, por eso digo, yo sí, suelo hacer intento en realidad, no es que suelo, pero intento ser muy cuidadosa también, ¿no? Sí. Siempre, con los términos, digo, y trato de pensar y repensar antes de hablar, de opinar, digo, me equivoco por supuesto, como todo el mundo, pero después de mucho, no solo pensar y analizar, sino vivir y padecer todos los días lo que está haciendo este gobierno, uno plantea justamente esta política de crueldad y de deshumanización. Y nosotros tenemos hoy un Estado Nacional que tiene, por sus gobernantes, el presidente, la vicepresidenta y sus funcionarios, la decisión de arrasar con todos los derechos que el pueblo argentino conquistó. Y hoy la memoria es uno de ellos, los juicios, bueno, todo lo que sabemos con respecto al desguace del Estado, pero después además hay algo que es particular y me parece que es lo que particularmente también tiene que interpelarnos, ¿no? Porque hay un goce de la crueldad. Es la primera vez que alguien abiertamente goza de esta crueldad. ¿Cómo piensan la dictadura y la persecución? Bueno, a los actores políticos, sindicales, sociales, estudiantiles, con el objetivo de instalar un modelo económico y, bueno, y desaparecer a aquellos que oponían resistencia. Bueno, en el objetivo económico estamos todos de acuerdo, al menos nosotros, es el mismo, es un COPIP, pero esta vez el elemento a eliminar es casi el conjunto del pueblo argentino. Bueno, son los que sobran, no los adultos mayores, las personas con discapacidad, determinadas infancias, bueno, obviamente los trabajadores organizados, sindicalizados, bueno, estos ataques del día a día de este gobierno. Por eso uno habla justamente de esto, es un momento de mucha crueldad ejercida por quienes nos gobiernan, pero esta vez, lamentablemente, también aceptada por un sector, no digo aceptada, pero también elegida por un sector de la sociedad que les dio la legitimidad del voto popular, ¿no? Victoria, ¿cómo te va? Raúl te saluda, ¿qué tal? Hola Raúl, ¿cómo estás? Vos, bueno, sos legisladora de la ciudad, integrás varias comisiones, entre otras, la de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, que sos la presidenta, y también la Comisión de Seguridad. ¿Cómo estás viendo vos, justamente, al ser presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos y además integrar a la Comisión de Seguridad, el accionar de la policía de la ciudad en este último tiempo? Te lo digo, por ejemplo, porque se han visto imágenes de policías de la ciudad deteniendo y maltratando a vendedores ambulantes, que en este momento de crisis fenomenal del país, la gente trata de sobrevivir como puede. Ha habido algunas denuncias de gente detenida o maltratada por su forma, su elección sexual, no me salía la palabra. No sé, vos, ¿cómo estás viendo esta situación en particular de la policía de la ciudad? Sí, con mucha preocupación. A ver, nosotros venimos resistiendo a la policía de la ciudad, es particular desde su inicio, ¿no? Primero la metropolitana, ¿se acuerdan de lo que hizo la policía metropolitana de Macri? Después la policía de la ciudad, lamentablemente, bueno, en la misma línea de la conducción política, Macri, Larreta y ahora Macri nuevamente, Macri Primo, pero Macri nuevamente, con lo que debió ser un escándalo y lamentablemente siempre, y ahí creo que, perdón si me voy, ¿no? Pero todo es tan complejo en este tiempo que uno va y viene en las conversaciones, pero digo, todo debería ser cuestiones que deberían ser escandalosas, que deberían tener mucho más repercusión y que además deberían tener alguna resolución por parte de la justicia, algún fallo por parte de la justicia que nunca llega, ¿no? Pero se acuerdan del espionaje ilegal de la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la policía que continúa desaparecida hace más de cinco años y medio. Bueno, tenemos mucho para decir de la policía de la ciudad y sobre todo de la falta del control político de la policía de la ciudad y principalmente en este último tiempo. Pero desde que asumió este nuevo gobierno nacional, a partir del decreto del DNU y del protocolo del ministro de Seguridad, que son ser temerarios y los hay, también tenemos un problema particular en nuestra ciudad, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es, primero, una fuerza federal con un despliegue de violencia descomunal, violando la ley de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, porque es la policía de la ciudad la que debe garantizar la seguridad en nuestras calles y eso no está sucediendo por este protocolo de la ministro. Pero una vez que termina la brutalidad de la fuerza federal, viene la policía de la ciudad a mostrar que también pueden ser muy brutos y muy salvajes, ¿no? Y ahí las represiones que se dan a veces, bueno, en las marchas, en los encuentros que puedan existir, pero también la brutalidad y como la luz verde para reprimir y para lastimar y sobre todo aquellos que tienen menos posibilidades, ¿no? Vos hablabas de los vendedores, que se ve mucho, donde se desincautan, sus, no sé, casi siempre son palcas, ¿no? En las ciudades de Buenos Aires, algunas cuestiones que tienen para vender, también mucha crueldad, pero mucha crueldad y es invisible porque mayormente tampoco ni siquiera pueden registrar lo que tiene que ver con las personas que se la rebuscan, a veces juntando los cartones y les quitan su carro, les quitan lo que es el fruto de su trabajo, de horas y horas, y los despojan de todo, pero de todo. Hace muy poco algunos trascendieron y es porque a veces puede intervenir la iglesia, como una cuestión de, apelemos a una cuestión básica de humanidad y de respeto por la vida, pero lamentablemente se viene dando, lo vemos con mucha preocupación, también las armas que están comprando, ¿no? Lo vemos con mucha preocupación. Estamos atrás de, diría, infinidad de pedidos de informe, infinidad, que nunca, nunca, nunca jamás se tratan, pero nunca jamás se tratan. Pedidos de informe, notas al ministro que nos expliquen, que nos den la geolocalización de los policías, que nos expliquen quiénes están a cargo de determinados operativos que terminan con una violencia descomunal, digamos, bueno, con mucha preocupación lo que pasa es que es tan brutal lo que está pasando a nivel nacional que muchas de las cuestiones que pasan en la ciudad y que también son, por supuesto, preocupantes, esto que te digo, que pasa con los trabajadores de la economía popular, que pasa con las personas en situación de calle, que pasa con los desalojos, que pasa con las personas que ya no pueden más sostener los alquileres en la ciudad, digo, como cuestiones propias de la ciudad que quedan invisibilizadas por la monstruosidad que es este gobierno nacional. Victoria, la última, sé que estás con actividades hoy, te queremos agradecer. Sí, estamos acá a una cuadra ya del encuentro, a ver si, bueno, a ver si no, para encontrarnos con el compañero Kicillof y, bueno, muchas militancias, acá estoy viendo, estoy cerquita, por eso el ruido. Sí, recién estábamos hablando con Alberto Silión y antes de hacer la nota contigo, que fue muy agradable también. Frente de frente a lo que ocurre, avasallamiento de derechos, ataque a la memoria, ataque a la Universidad de las Madres, de financiación universitaria, a los jubilados, ¿qué mensaje dejas de fin de semana para adelante? ¿Cómo la arreglamos? Difícil. ¿Cómo? Luchando. Mira, ayer a la noche terminé muy tarde una charla con Tati en un local en Palermo, en Palermo acá, ¿no? Y también nos encontrábamos, pensábamos juntos todo este momento, todo este tiempo así tan difícil. Y hablando con Tati, bueno, con Tati, con Estela, con las madres, las abuelas, es pensar que tuvimos momentos, sin lugar a dudas, peores, peores, donde ni siquiera había de dónde agarrarse, no había democracia, no había herramienta para poder defender, bueno, todo por lo cual luchamos en lo que creemos, ¿no? Entonces, qué es lo que nosotros siempre rescatamos, al menos yo desde mi eterno agradecimiento a aquellas mujeres que me dieron la posibilidad de ser yo misma, fue que pudieron enfrentar la crueldad, no viendo si podían ser más crueles, sino por el contrario, haciéndose muy fuertes en la solidaridad con sus compañeras, en el deseo decidido de luchar por lo que entendían, que habían una causa justa, y convencidos de que el bien y la verdad iban a triunfar, ¿no? Y eso fue construyendo el camino. Me parece que el tiempo este que tenemos nos tiene que interpelar para poder, con toda esa experiencia y ese legado que tiene nuestra historia, nuestra resistencia peronista, ¿no? Tenemos y sabemos de ataques y de persecución y también de sobrevivir siempre, es justamente salir a construir nuevos caminos, ¿no? Que puedan ir allanándole el camino a muchos y a muchas, y principalmente ser solidarios, ser buenos compañeros, y cuidar a los que nos cuidan, ¿no? Yo creo que es muy importante estar cerca de, por ejemplo, el compañero Axel, cuida 17 millones de personas y los defiende, y yo hace unos días lo habrán visto ustedes, ¿no? Lo escuchaba el día del anuncio de la salita de tres obligatoria, y decía, que cuando te surge ese deseo de que ganas de volver a ser cuidado, ¿no? Que te gobierne alguien, que gobierne alguien que quiera profundamente a su pueblo, y que tenga la capacidad de gestionar sin conmoverse. Y eso creo que es lo que vamos a volver a recuperar, y eso es con militancia, organización, y mucho, mucho, mucha inteligencia, pero sobre todo, mucho corazón también. Gracias, Vicky, por tu tiempo. Te queremos mucho. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, chao. Gracias. So grande.